En cierta medida, hacemos más o menos una secretaría de Lo Tengo, pero todo tiene que ser manejado por la vía del... O sea, la gente que tiene consultas tiene que dirigirse a Lo Tengo. ¿Ustedes no los facultaron para responder? Fuimos a una capacitación, pero no estamos facultados para responder. O no están autorizados. Y no estamos autorizados, porque ¿sabés qué pasó? Yo los entiendo, la gente de Lo Tengo. Ellos, el Marcos Juárez fue el cuarto sorteo. Y bueno, viste que siempre se aprende de los errores cometidos. En otros lugares, que se sortearon anterior, empezaron a brindar información. Como si nosotros brindamos información. Entonces se cruzaba la información, no era la más transparente. Ellos decían una cosa por correo, por la web, o por 0800. Otros municipios decían otra cosa. Entonces cortaron todo eso y trataron de dar la información menos posible. ¿Por eso ustedes daban poca información también de Lo Tengo aquí? Claro, totalmente, porque nos explicaron que se contraponían las informaciones. Entonces directamente quieren que trabajen por la vía del correo electrónico. Lo tengo. Ahora, el día 22 de septiembre, cuando ellos vengan aquí a Marcos Juárez, ¿ustedes sí van a estar a la par de ellos trabajando? Nosotros sí vamos a estar, porque ellos tienen la idea que arrancar a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde del corrido, a ver si pueden pasar las 200 personas en el día. Que junten la documentación, porque una de las cosas que tienen que tener en cuenta, eso es una ayudita que les voy a dar, tiene que venir el titular. Ellos de allá le van a pedir la documentación, van a recibir en su correo la documentación y van a recibir un turno, 9, 10, 30, 12 horas, porque tiene que venir el titular. Si no viene el titular, no sirve. Entonces, si está trabajando en una fábrica, le tiene que pedir permiso para el turno que le han dado. O sea, la recomendación que le das a los 200 que salieron sorteados y que supuestamente han aceptado, ¿lo tengo? ¿No tienen información ustedes que hayan rechazado alguien el sorteo? Yo te diría que prácticamente lo se daba al 100%, pero no, esa información no la tenemos, eso se cerró ayer y no la tenemos. A lo mejor, nosotros en 10, 15 días la tenemos, pero no tenemos por qué tenerla. Bien, en este caso, bueno, se limitaron a conseguir los terrenos nomás en este caso. En este caso nos limitamos a dar lo que teníamos, las 9 hectáreas y medias, para que el plan lo tengo, sortee, de cual no sé si ustedes fueron a ver el desarrollo que se hizo y se está haciendo. Ah, ¿se está trabajando a full ahí? Oh, espectacular, vayan a ver lo bueno que está, porque eso era un campo y hoy ya tienen las calles abiertas. Creo que para día, miércoles, jueves, lo estamos entregando, hipotéticamente lo estamos entregando. ¿Ya con todas las obras? No, con las calles abiertas, el desarrollo, antes era un campo, había caballo dentro del campo. Hoy vos lo podés cruzar de una calle a la otra, puede tener dimensiones, saber dónde está situado. No sabemos dónde está tu terreno porque tampoco sabemos cómo va a ser el sorteo de los terrenos. Claro, ahora se saben adjudicados, pero no se saben en qué lo teletocan. Los adjudicados sabemos de un número tampoco, no sabemos la persona física, tampoco lo sabemos. Así que, estamos medianamente limitados, ahora sabemos que el 22, la gente tiene que cumplimentar la documentación. Y la va a recibir por mail, que estén atentos al mail. La va a recibir por mail. Después del 22, recibirán la otra información, a dónde van a poner el dinero, en qué banco, porque todavía hasta el día de hoy no está estipulado qué banco, a dónde van a depositar el dinero. Después el sorteo de esos terrenos, después a posterior será el alambrado de 30 días de esos terrenos. Una vez que se sortea entre los 200 y ya sabe cada uno qué terreno le toca, ahí tienen que alambrarlo. Ahí tiene 30 días para alambrarlo, ahí tiene 30 días para alambrarlo, y ahí será el paso a paso que cada 30 días tengan su cuotita en tal banco que casi seguro que va a ser el Banco de Córdoba, sin duda.